La lluvia que ves Hoy cae en tu piel Hoy puedo ser libre En tu corazón No vuelta no más No más No vuelta a fragilidad No más Voy a ser libre En tu corazón Hoy voy a seguir Seguir No voy a parar No más No quiero estar lejos En la oscuridad Alegría Es lo que necesito 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 Que necesito